Música Te has ahogado, dejaste para grate, para sangrarte, bonizojarte Te has ahogado, dejaste para grate, para sangrarte, bonizojarte Te has ahogado, dejaste para grate, para sangrarte, bonizojarte Te has ahogado, dejaste para grate, para sangrarte, bonizojarte Time for peace on earth, I drink the rain on my hands I walk my way every day, it's so beautiful to smile with you Time to go, time to heal the way, yeah, you can do it A new way comes to us, only if you want, you can ignore it I wanna fly, I wanna dream, it draws like a star, so will you live it I wanna live, I wanna feel, I feel it deep inside, every night Te has ahogado, dejaste para grate, para sangrarte, bonizojarte Te has ahogado, dejaste para grate, para sangrarte, bonizojarte Te has ahogado, dejaste para grate, para sangrarte, bonizojarte Te has ahogado, dejaste para grate, para sangrarte, bonizojarte Te has ahogado, dejaste para grate, para sangrarte, bonizojarte Te has ahogado, dejaste para grate, para sangrarte, bonizojarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!